Saludos camaradas, en este video les quiero enseñar como hago yo el ritmo de Mazurka y este, para que lo hagan correctamente y como lo hago para que y les voy a decir como no lo hagan para que se escuche mejor lo voy a tocar como lo hago como ven, este, yo lo hago este, lo que no deben de hacer, es este, cuando lo hacen así este por ejemplo no alargar mucho, mucho ese, nada más hacer, nada más como dos o tres y volver este, a cerrar con este, con este ¡Suscríbete al canal! no, así, este, no, no, no he hecho mucho porque se escucha feo y hacerle más este hay muchos, hay muchos que se lo hacen así como lo voy a hacer y se van de largo, de largo con la, con la, con el S que es y le pierden el sentido a la, a la canción para, y es esto, esto esto hace que, este, que, que en cada, cada conocimiento de la canción se escuche que, que como va abriendo la canción va marcando hay unos que la tocan así eso está mal porque, no haces que, no haces que, el ritmo de la tambora vaya a su, a su ritmo que vaya marcadito, todo tiene que ir marcado y para eso le tienes que meter este o le tienes que meter este o le tienes que meter este y también, lo que deben de, no deben de hacer es, este, es cuando tocan así hay unos que lo tocan así y a mi, en lo personal no me gusta me gusta más, como que más, este, más golpeadito y hay unos que lo embarran así como este a mi me gusta que se escucha más, más, este, más, más, como que ya ahorita les voy a poner un video de la diferencia, como se escucha así, como se escucha el otro lo voy a tocar, este, primero este, lo voy a tocar como no me gusta y lo voy a tocar después como, como lo hago yo y lo voy a tocar espero les haya gustado el video de la descripción hasta acá, hasta luego ¡Gracias! y ¡Gracias!